Hola, estamos en el rodaje de Eres Tú, en uno de los sets, y acabamos de terminar el rodaje. Eres Tú está protagonizada por Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana Baitua y Gorka Ochoa. Y es una comedia romántica muy imprevisible. Que nos gusta pensar, que trata un poco sobre el amor, que todos queremos apostar a las certezas, pero a veces tenemos que aprender a vivir un poquito con la incertidumbre. Bueno, nos lo hemos pasado muy bien rodándola, espero que eso se note y que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndola. ¡Enhorabuena! ¡Es muy bueno esto!